¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué onda gente? ¿Cómo anda? ¿Cómo se encuentra el hermosísimo día de hoy? Hoy amigos, estoy destrozado, así que perdónenme antes de arrancar, literalmente estuve laburando todo el día, subí un video encima y ahora estoy grabando otro, así que... Nah, perdónenme, estoy destrozado. Así que nada, gente, ¿cómo anda? ¿Cómo se encuentra el hermosísimo día de hoy? Hoy estamos en un épico video, amigos, sí. Épico, digo épico porque bueno, primero, porque amigos, es colocado de sí. Nicky Nicole, nunca traje una reacción a Nicky Nicole, así que bueno, es la primera vez, para ti es la primera vez. No, pero nada, quería traerla porque amigo, es épica y nunca la reaccioné, así que bueno, quería traerle al canal, yo sé que quizás ustedes no están acostumbrados, están acostumbrados a otro tipo de contenido. Nada, como decía, están acostumbrados a otro tipo de contenido, así que nada, espero les guste igual, que la pasen bien, que disfruten como tal las demás reacciones. Y ahora sí, gente de Antarracar, quería pedirles por favor que me sigan en Instagram, recuerden que ahí aviso todo cuando subo video, cuando prenda stream, noticias sobre el canal, todo. Así que de verdad, si me pueden seguir ahí en Instagram, de verdad, se los recontra agradecería. Y ahora sí gente, pasamos directo a Nicky Nicole Colocao, y por lo que vi, me parece que ayudó a Iga en la producción, puede ser, Elvisa, no sé, no sé. Me pareció ver por ahí una historia que lanzó, así que bueno, vamos a arrancar, 3, 2, 1, dale ya. Nicky Nicole. Colocao, va. Amigo, es épica también, es épica, única, completamente única. Como que trajo acá a la escena un estilo de canciones totalmente único, único. Lo mismo que la escuchás y ya sabes que es ella. Tipo, no tenés como que, a penas una decís, esta es Nicky Nicole, bro, porque es épica. No, Clave, boludo, para ver ese efecto. No, buenísimo. Ahí el canter. Clave. Amigo, escucharon eso, ¿cómo? Escuchen el cambio de la voz. Esta mina es épica, boludo, lo digo así, lo dije siempre, el talento solo, ¿cómo no? Quizá no traes una relación, pero sí lo he dicho en Instagram y todo ahí. Esta mina la rompe, boludo, la rompe. Se lleva al mundo por delante. Tengo un pelo, es rico mío. No, pero la rompe, se lleva al mundo por delante. Escuchen esta parte, ¿eh? Escuchen cómo cambia el poder que tiene el talento para cambiar el tono. Escuchen. Pero ahora. Sí, pita. Pantalla LED, mini por todas partes, ninguno va a caer en la peli que te inventaste. Pantalla LED, intenté avivarte, una pena que te venda si se trata de pegar. Uh, creo que le está tirando a alguien, no sé, no sé. Creo que le está tirando un beef a E, una piñita. Creo que ya sé a quien, no sé, mejor me callo, mejor me callo, sigamos con el video. ¿Ustedes a quién piensan que le están tirando? Déjenme en los comentarios. ¿Qué clave que es, boludo? Me gusta el videoclip, boludo, eh. Parece muy caserito, me gusta. Tipo, tiene como ese, tiene como ese estilo así casero. Que queda muy bueno, boludo. Queda muy bueno. A ese baby ya le hice 33, todos quieren montarse en la DNA, con la mente anestesia, aunque me mate buscando, no voy a encontrar, sabe no es casualidad, hacerlo de la fucking oscuridad, poder salirse un rato en la realidad, que los malos tiempos duren una eternidad. ¡Suscríbete al canal! Amigos, soy el único, estoy por admitir algo que, no sé, amigo, soy el único que le parece tan linda a Niki Nicole. Tipo, dígame la verdad, yo estoy como enamorado, bro, es, no sé, pero me parece una mujer súper linda, bro, como así, como, no sé, que tiene, pero, no sé, no sé, bro, no sé, no sé. Entre su combinación, tipo, del talento de artista que tiene más, cómo es ella, tipo, físicamente me refiero, me parece súper bonita, me parece súper bonita. Y no sé, quizás estoy medio ahí, loquita, pero díganme ustedes, qué onda, no sé, a mí me parece súper linda. Tipo, yo, hasta me atrevería a decir que es una de las mujeres más lindas que veo en mi vida, tipo, no sé, me parece súper bonita, como súper bonita. Y no sé por qué, pero me da como un toquecito de tierna, me da como algo, como que, me parece medio tierna. No sé, gente, quizás estoy reflayando, no sé, déjenme en los comentarios qué onda, pero, no sé, para mí es eso, para mí es eso. Me pongo, me pongo, me pongo, me pongo rojo, bro, me pongo, me da vergüenza, pero, en serio, me pongo rojo, voy, yo hasta sigo con la canción, gente, olvídense lo que acabo de decir, mejor. Listo, no dije nada. La Jordana Nazi. Ah, boludo, es épico. Qué épica es esta mina. No, boludo, es, 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 es el amor de mi vida, boba. No, amigo, sí, pero épica, es épica, es épica. Bueno, muy buena canción, muy buena canción. Déjenme en los comentarios qué les pareció a ustedes. A mí, la descacio, la descocio. Ojo, tampoco sé hablar, pero bueno, la descocio, ahora sí. Nada, gente, hasta acá la reacción de hoy. Tremenda canción que acaba de sacar Nicki Nicole. Hace mucho igual no he escuchado algo de ella, ahora que me doy cuenta. No sé si no estuvo sacando, estuve inactiva o yo me la estuve perdiendo, pero muy buena canción. Ya saben, si quieren que traiga más de Nicki Nicole, así, y otras cosas de la artista de la escena, ya saben, me lo pueden dejar en los comentarios. O si quieren que recesara a otro artista, otra canción, también me lo pueden dejar en los comentarios. Y ahora sí, gente, nada, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nada, eh... Ay, bueno. Nada, espero que les haya gustado, como dije. Recuerden seguirme las redes sociales para no perdónse de nada, las tienen todas abajo en la descripción. Y también les dejo la canción en la descripción para que vayan a apoyarla y escucharla. Está muy buena, como dije. Y ahora sí, gente, me despido. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video, ¿verdad? Ay, Dios, Nicki Nicole, no me haces esto que me muero de vergüenza. ¿Eh? No me haces esto que me muero de vergüenza.